Muy bien, queridos estudiantes, a ver, aquí vamos a desarrollar lo siguiente, escúchame. Esta, a ver, un ratito, un ratito, vamos a utilizar, a ver, un ratito mejor esto de aquí, ya. Esta expresión que estoy pintando de verde está siendo multiplicado por aquí, ¿ok? Estos dos se multiplican, de la misma manera, aquí también este exponente está siendo multiplicado por 5. Ahora, el orden de los factores no altera el producto, ¿qué significa? Que, a ver, un ratito, queridos niños, vamos a ver qué color podemos usar, usar este de aquí. Ya, a ver, mucha atención. Yo puedo invertir, o sea, lo que está de verde multiplica y 4, ¿ya? Podemos invertir, igualito, 5 aquí, ya. A ver, desarrollando tendríamos lo siguiente, cada kilo, cada kilo sería igual, a ver, vamos a ver aquí, lo siguiente, ¿ya? Mucha atención, queridos niños, mucha atención. Entonces, aquí vamos a hacer así, sería a a la cuarta por 2n menos 1, ¿ya? Así tendríamos. Aquí también, este, b a la quinta por 3n más 2, ¿ok? Y aquí abajo lo voy a dejar expresado igualito, ¿ya? No voy a hacer nada, a ver, un ratito, un ratito. Aquí abajo va a quedar así. Este, a elevado a 8n menos 6 por b elevado a 15n más 8, ¿correcto? Ya, a ver, vamos a ver entonces, vamos a ver entonces, ya, hasta ahí vamos a avanzar, ¿correcto? Ya. Ahora, lo que queda por hacer, queridos estudiantes, es lo siguiente. Esto se multiplica ahí, a ver, otro colorcito vamos a usar para poder, este, comprender. A ver, esto se multiplica así aquí y se multiplica también aquí. De la misma manera, multiplica aquí, multiplica aquí, ¿correcto? Entonces, tendríamos lo siguiente. A ver, mucha atención, por favor. A ver, ¿cómo nos va a quedar? Mucha atención, a ver, muchachos. Entonces, aquí tendríamos así. A, aquí multiplico 2 por 4, 8n, menos 1 por 4, 4. Ahí va a quedar así. Aquí, este, b, multiplico 3 por 5, 15n, más 2 por 5, 10, ¿correcto? Y aquí abajo me está quedando a 8n menos 6, y aquí abajo b 15n más 10, ¿correcto? Vamos a hacer un espacio para seguir desarrollando, trabajando, ¿ok? Entonces, a ver, ¿qué nos va a quedar aquí? Mucha atención, queridos muchachos, no pierdan el rumbo. A ver, aquí entonces, voy a separar, separar en dos expresiones, ¿ya? Mucha atención, queridos niños. Aquí también voy a hacer lo siguiente. A ver, vamos a ver, vamos a separar en dos expresiones, ya, correcto. A ver, este amigo se está cayendo al cielo. Ahí está, ¿correcto? A ver, un poco de atención, queridos muchachos. Miren, aquí vamos a separar lo siguiente, mira. Voy a separar así, a elevado a la 8n menos 4, y aquí abajo también a elevado a la 8n menos 6, ¿ok? Y a este lado voy a separar b elevado a 15n, un ratito, un ratito, a ver, aquí vamos a ver. Ya, ahí está. b elevado a la 15n más 10, y aquí abajo b igualito, elevado a 15n más 10, ¿correcto? Ya. A ver, un ratito, aquí abajito, a ver, a ver, ay, 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 sí, 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 sí. Observen por favor, aquí hay un detalle. Aquí abajo no es 10, es 8 y 8, ¿ok? Ya. A ver, recuerda que bases iguales, exponentes se restan O sea, voy a restar 8n menos 4 Voy a restar de menos 8n más 6 Aquí también, en B va a ocurrir lo igualito 15n más 10 A ver, vamos a hacer un poquito más de campo O perdón, un poquito me voy a acercar más 100 A ver, aquí les decía B va a quedar elevado a 15n más 10 Menos 15n más 8 Ok, ya, entonces qué va a pasar Observen, observen aquí 8n con 8n se van a ir 15n con 15n se van a ir Entonces lo que nos va a quedar aquí es lo siguiente A este 6 menos 4 elevado al cuadrado Por B 10 menos 8 Aquí es menos 8, ok Menos 15, a ver, vamos a hacer aquí Ahora sí 15n menos 8 Ya, porque eso va a pasar a restar Bien, entonces aquí te va a quedar este 10 menos 8, 2 Ya Y esta expresión quedaría así A por B elevado al exponente 2 Y esa es la respuesta Facilísimo, ¿verdad? Ya, entonces aquí te va a pasar a restar